Buenas tardes Aquí andamos otra vez, venido de pesca Saludos para todos mis compas por ahí Normalmente aquí andamos De vez en cuando, cuando se puede, aquí andamos Ahora vamos a pescar de esta manera De esta manera vamos a pescar a ver si cae algo por ahí También traemos aquí algo de carnadas Aquí traemos anchovies Con esto vamos a pescar Aquí traemos unos de estos de calamar Vamos a andar pescando con esto a ver si cae algo Calamar Amigos Oh wow Me puedo sentarnos Está grande, es una sardina Es una sardina Es una sardina Ahí está El lado del pesquisito Ahí se va al agua El lado del pesquisito 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 El calamar El pesquisito 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 ¡Suscríbete!